Hoy os traigo el book haul del mes de febrero, ¡empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el book haul del mes de febrero, hay un montón de libros súper guays, no sabéis la ilusión que me ha hecho recibir cada uno de ellos. Ojalá hubiese podido grabar un unboxing este mes porque de verdad, ¡qué pasada de libros! Os los voy a enseñar pero ahora mismo porque estoy que me muero de ganas. ¡Empezamos! Vale, el primer libro que os quiero enseñar es este de aquí que es la autobiografía de Agatha Christie, o sea, ¡qué pasada! O sea, os voy a quitar el fajín para que veáis realmente cómo es el libro porque es súper tocho y además, o sea, no me digáis esta portada. ¡Qué maravilla! O sea, ¡qué foto más bonita! Me encantaría tener una foto así para ponerla aquí en el canal de YouTube porque me parece chulísima, o sea, chulísima, chulísima. Y bueno, si volvemos a ponerle a esto su fajín y nos fijamos en lo que pone, a ver si puedo ser un poco rápida y no me dan aquí las subas, pues pone que es tan apasionante como sus novelas. La polémica autobiografía de la gran dama del crimen. Y The Times dice que es una lectura formidable que se lee en un suspiro y Financial Times que es un libro maravilloso. Yo no tengo ninguna duda de que este libro va a ser un libro precioso, increíble, maravilloso. O sea, todos los adjetivos calificativos buenos que haya para este libro porque es que ya la portada en sí y la sinopsis es que te invitan a leerlo pero completamente. Ya sabéis que Agatha Christie es una de las mejores autoras de todos los tiempos. Yo he leído varios libros suyos y la verdad es que me han encantado. Tengo muchas ganas de leer muchos más, a ver si puedo este año. Y la verdad que cuando supe que iban a sacar este libro pues tenía que leérmelo porque, o sea, me interesaba muchísimo la vida de esta señora, ¿no? Y la verdad que cuando lo pedí no pensaba que iba a ser tan enorme, o sea, es que esto tiene mazo de páginas. Tiene casi 700 páginas, bueno, a ver, 660 o 670, ¿no? Pero es una pasada. Y me ha sorprendido la verdad porque pensaba que iba a ser una biografía normal y no, es como una novela, ¿no? Es una autobiografía que tiene sus diálogos, sus cosas, ¿no? Sus, vamos, no puede estar más completa. Así que nada, a ver qué nos depara este libro. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Por cierto, no os he comentado nada del diseño en sí, ¿no? O sea, os he dicho lo de la foto, pero es que me parece súper bonita la franja aquí como en dorado. Las letras de la firma de Agatha, me parece súper, súper chulo. Y nada, que sepáis que lo voy a leer muy pronto, eso espero, por favor. Y nada, que tengo muchísimas ganas de devorarlo. Ya os comentaré cuando lo lea. Y nada, si estáis interesados en leer este libro, os gustaría o ya lo habéis leído, pues dejádmelo en comentarios. Y así podremos intercambiar opiniones cuando lo lea. El siguiente libro que me ha llegado este mes es Nada menos que Max de Diana de Paz. Por lo que he estado viendo y por lo que he estado investigando de esta autora, este libro es la primera novela que publica. Y la verdad es que me llamó mucho la atención la sinopsis, por eso lo pedí, pero no sabía que esta autora era lo primero que publicaba. Así que tengo muchas ganas de descubrirla porque igualmente no la conocía y creo que puede ser bastante interesante conocer nuevas autoras. Como siempre os digo, es algo que me encanta y que cuando llegan nuevas autoras a mis estanterías es como que se me agranda el corazón. Os voy a decir más o menos de qué va este libro, pero es una historia de amor, por lo que estoy leyendo por aquí atrás. En la que habrá protagonistas muy destacables, pero bueno, ya os comentaré cuando la lea de verdad. Y pone que esta historia revolucionará la concepción que tenemos sobre el amor. No sé qué me va a deparar este libro, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta y me lo han recomendado muchísimo. Así que a ver qué tal. Que por cierto, también tengo que decir algo de esta portada y es que me parece, no sé quién habrá hecho esta ilustración, pero no puede ser más bonita. Me parece una pasada. Por cierto, os voy a hacer una pregunta que siempre tengo como la duda porque sé que hay personas a las que les gusta y otras que lo detestan completamente. Y es que si vosotros le dejáis las fajas a los libros o se las quitáis. Yo se las quito para leer, porque ya sabéis que tengo esa manía lectora desde siempre, porque si no es como que se me ocurre. Pero luego se la vuelvo a poner y la vuelvo a dejar así en la estantería porque es como que está intacto el libro. Me gusta mucho cuidar los libros. Dejadme en comentarios qué hacéis vosotros con las fajas. El siguiente libro que os quiero enseñar es Ana Fran, La fuerza de un sueño. ¿Cómo sería la vida de Ana Fran si hubiera sobrevivido al holocausto? Sinceramente tengo muchísimas, 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 muchísimas ganas de leer este libro. Ya sabéis que me encantan los libros sobre la segunda guerra mundial, el holocausto, los nazis, todo lo que tenga que ver con los campos de concentración y demás. A mí es que es una cosa que me pierde. He leído muchísimos libros y es como que no me canso de hacerlo, aunque ya sepa lo que va a pasar en algunos de ellos, ¿no? Pero este libro la verdad es que me sorprendió cuando leí la portada porque dije, vale, esto puede ser o muy bueno o muy malo, ¿no? Entonces, pues eso, que no sé, que no sé qué me va de parar este libro, pero tengo sinceramente muchísimas ganas de leerlo. Este libro está escrito por David R. Greenhams y pone que es una novela que le recuerda al mundo la importancia de guardar en la memoria a Ana Fran. A ver, de este libro no os puedo contar mucho más porque aún no lo he leído y lo que pone en la portada es realmente de lo que va, ¿no? Que es cómo sería la vida de Ana Fran si hubiera sobrevivido, ¿no? Entonces tengo mucha curiosidad por saber, lo primero, cómo ha enfocado esa parte de cómo sería si viviese Ana Fran. Y también tengo curiosidad de cómo escribe este autor y de cómo se ha documentado, porque creo que es un proceso de mucha documentación. Me exige conocer muy bien a los personajes que vas a tratar. O sea, no se trata de crear personajes como podemos ver en cualquier otra novela, sino que aquí es un personaje que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe cómo es. Entonces tienes como mucha responsabilidad bajo mi punto de vista. Así que nada, ya os contaré cuando lo lea, pero creo que va a ser un libro que me va a gustar muchísimo. Espero que no me decepcione y que no sea como yo pienso que va a ser. Y nada, dicho esto, pues ya os contaré, no puedo deciros mucho más a lo mismo. El siguiente libro del que os quiero hablar es Gran Historia Visual de la Filosofía de Masato Tanaka y Tetsuka Saito. Vale, estos son japoneses fijo o chino. Yo creo que son japoneses, porque si no, con esos nombres no me lo explico. Y este libro me lo mandó por sorpresa Black Bucks. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que me estáis viendo y agradezco muchísimo las sorpresitas que me dais todos los meses con vuestros paquetes. Hay veces que me mandan, pues eso, o libros sorpresa, a lo mejor una bolsa de tela, no sé, son súper monos, de verdad. Así que os agradezco muchísimo este libro porque no me lo esperaba para nada. Y era un libro que verdaderamente tenía ganas de leer. Y este libro es una guía con sencillos gráficos e ilustraciones para entender los conceptos y personajes claves del pensamiento occidental. En este libro vamos a descubrir 2.600 años de historia del pensamiento que están explicados gráficamente. O sea, cuando me llegó le estuve echando un vistazo al libro por dentro. Y lo vais a poder ver desde aquí, o sea, mirad cómo es de maravilloso. Es que es un libro que me parece súper, súper currado. Y que creo que hay mucha gente que necesita este tipo de libros para entender de verdad la filosofía porque es algo bastante complejo. Hay mucha gente, de hecho, a la que no le gusta la filosofía porque de primeras no la entiende. Y ya, claro, eso te hace que termine no gustándote. Esto es como el profesor que te da una asignatura que no te gusta y que en verdad esa asignatura te gusta pero no te gusta porque te la está dando ese profesor. No sé si me entendéis con este trabalenguas que acabo de hacer. Creo que va a ser un libro bastante original que me va a gustar muchísimo. De verdad, agradezco muchísimo que me lo hayáis mandado. Me parece una pasada. O sea, los libros de Blackie Books es que me parecen chulísimos con las portadas así en tapadura. Me parecen ideales. Y nada, a ver qué nos depara este libro, aunque bueno, no es que no vaya a ser impresionante lo que nos depare, ¿no? Sino que la filosofía es la filosofía, ¿me entendéis? Me puede impresionar la forma en la que esté contado o la forma en la que esté visualmente estructurado. Pero si sigo el pensamiento de Sócrates o de Platón, pues es el pensamiento que va a haber en este libro. No sé si me entendéis. Así que nada, ya os contaré cuando lo lea que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Otro libro que os quiero enseñar es Naufragio en la 338 de Loreto Sesma. Este libro me ha hecho de verdad muchísima ilusión recibirlo. De hecho, pensaba que no me lo iban a mandar los de Spasa. O sea, no por nada, sino porque pensaba que este era como una edición especial y como una edición más de aniversario, por así decirlo. Y pensaba que no enviaban los ejemplares. Y cuando lo recibí, dije, oh Dios mío, o sea, no me lo puedo creer. Así que de verdad muchísimas gracias también a Spasa porque no me esperaba para nada este libro y sinceramente para mí ha sido un regalazo. Naufragio en la 338 salió hace bastante tiempo, me parece que fue hace 4 o 5 años. O sea, para mí este es uno de los libros más bonitos que tiene Loreto Sesma. Vamos, me atrevería a decir que es el mejor que tiene o por lo menos el que más me ha gustado a mí. Entonces, haberlo recibido me ha hecho de verdad muchísima ilusión porque no lo tenía. Ya lo había leído anteriormente y lo que os he dicho antes es que para mí ha sido como un regalo. No me puede parecer más bonita la portada. O sea, es simple pero a la vez significa muchísimo. Y os voy a leer una frase que pone en la sinopsis, que bueno, no se puede considerar sinopsis porque es una frase, ¿no? Pero que me encanta y es Tienes tantos naufragios a la espalda que no se te ocurre otra forma de vivir que no sea la deriva. Si queréis iniciaros con la poesía os recomiendo muchísimo este libro porque para mí es uno de los mejores que he leído. Loreto Sesma tiene como una forma especial de contar las cosas, unas palabras muy especiales para cada momento y es una de mis poetas favoritas de España. Así que, de verdad, estoy súper contenta de haber recibido este libro y vamos, lo voy a guardar con muchísimo cariño en mis estanterías. Otro libro que me ha llegado este mes y que igualmente me ha hecho muchísima pero muchísima ilusión es Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid. Me ha hecho muchísima ilusión también recibir este libro que lo recibí hace como un mes o así, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue. Pero cuando lo recibí de verdad que fue como, oh Dios mío, por fin lo tengo en mis manos porque no paraba de verlo en muchísimos sitios. Todo el mundo me lo estaba recomendando pero solo estaba en inglés y a mí me ha dado como un poco de respeto leerme este libro tan grande en inglés. Me decían que tenía un vocabulario bastante sencillo pero no me atrevía sinceramente y cuando me enteré de que Blackie Books lo iba a traducir al español fue como, no me lo puedo creer, o sea, qué pasada. Y desde ese momento pues tengo unas ganas de leerlo que flipáis. Además aquí pone una cita que es, devoré esta novela en un día, Daisy conquistó mi corazón. Yo también creo que este libro lo voy a devorar, o sea, sinceramente, es que todo el mundo me ha dicho que es un libro súper adictivo que me va a encantar entonces tengo muchísimas ganas de leerlo para poder comprobarlo, ¿no? Bueno, de hecho me he leído el primer capítulo, que no sé cuántas páginas eran pero no muchas porque el otro día lo tuve que empezar sí o sí y claro, tengo ahora tantas ganas de continuarlo que yo creo que voy a terminar de grabar este vídeo y me voy a poner con él y bueno, como podéis comprobar aquí ya tengo una notita puesta, un post-it, no me quiero imaginar cómo va a acabar este libro de post-it o sea, creo que los voy a acabar antes de acabarme el libro. Así que nada, cuando lo lea os comentaré que tal, que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Otro libro que me ha llegado este mes y que no puedo estar más feliz y más contenta, o sea, os lo juro es Persepolis de Marham Satrapi, no sé si se pronuncia así pero es que me da igual porque es tan bonito y tan maravilloso que me da igual cómo se pronuncie. Este libro ya lo he leído, no os voy a contar nada de él hasta que no llegue el wrap-up así que estad atentos, el próximo día subiré el wrap-up pero de lo que sí os puedo hablar ahora es de la edición, o sea, puede ser más bonita. No sabéis lo que pesa este libro, me estoy destrozando la mano, por lo menos pesa un kilo o sea, bueno, a ver, a lo mejor soy un poco exagerada pero pesa muchísimo, bueno, o a lo mejor pesa más, no lo sé pero sinceramente mirad cómo es por dentro, o sea, no me puede parecer mejor, es una maravilla tengo muchísimas ganas de hablaros sobre él, va sobre la revolución iraní y hasta aquí puedo leer. Y estos han sido los libros que han llegado este mes, si quieres ver más te dejo por aquí mi canal para que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo y otro por aquí por si quieres seguir viéndome. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades, un besazo enorme para todos.